Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lorena del canal No Soy Sibila y hoy vengo a hablaros de un libro que, pues bueno, me lo he leído hace poco, me ha gustado mucho. Si es que de un libro así se puede decir que te ha gustado porque es un libro que más bien te revuelve, te horroriza, te angustia, te asfixia, bueno, es un libro un poquito fuerte y este libro es Temporada de Huracanes de Fernanda Milchor, que bueno, a estas alturas de la película pues la habrá leído prácticamente todo el mundo, pero yo he llegado ahora a ella porque, bueno, este es el tipo de libro de este grupo de autoras que exploran la violencia de una forma muy descarnada que yo no me atrevía a leer, ¿no? Que como soy tan aprensiva pues me daba un poco de miedo meterme a leerlas y este año pues me he puesto con ellas a partir de empezar a leer a Mónica Ojeda y estoy en ello, ¿no? Porque he decidido como intentar salir un poco de mi zona de confort en cuanto a ciertas cosas y ver hasta dónde soy capaz, ¿no? De leer, digamos. Así que nada, el experimento ha salido bien porque como digo me ha gustado, me ha gustado y me ha horrorizado a partes iguales en el sentido de que la narración lo que busca es precisamente horrorizarte y angustiarte y asfixiarte y llevarte a un estado de ánimo un poco terrible, ¿no? Pero bueno, ha conseguido lo que quería el libro, que es lo que yo creo que es, ¿no? Bueno, yo el libro lo leí con un amigo que se llama Rubén, que también tiene una cuenta de libros en Instagram, os la voy a poner abajo, ¿vale? Y nada, también ha sido una manera de decir, venga, como lo voy a leer con un amigo, pues venga, o sea, como el empujoncito, ¿no? Y nada, ha sido una maravilla porque, bueno, es una novela increíble, no sólo por lo que cuenta, ¿no? No sólo porque consigue generar en ti la sensación que yo entiendo que pretende conseguir, ¿no? Sino por la forma en la que la forma que tiene de narrar, los recursos que utiliza para llevarte hasta ese estado de ánimo, ¿no? Para que tú sientas esa angustia y que creo que además todo ello va a favor de la narración, al favor de lo que está contando. O sea, que creo que es un libro muy redondo en el sentido de que la autora utiliza todos los recursos que están en su mano para que la sensación de violencia y de angustia no sólo la estés leyendo, sino que la estás sintiendo, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar un poquito, sin spoilers, evidentemente, un poquito de qué va y la forma en la que está narrado, ¿no? Bueno, estamos en un pueblo, en un pueblo en México que se llama La Matosa y el primer capítulo empieza con unos niños que se encuentran el cadáver de una persona que ha sido asesinada, ¿no? Que está metida en una bolsa en un río, ¿no? En un arroyo. Y el cadáver de esta persona es el cadáver de la bruja, que es la bruja del pueblo, ¿no? A la que llamaban la bruja del pueblo. Y entonces, a partir de aquí, digamos que lo que busca la narración, por un lado, es descubrir qué ha pasado, por qué han asesinado a la bruja, ¿no? Porque, bueno, aparece brutalmente asesinada. Y al mismo tiempo, ¿no? Que la narración busca contarnos qué ha pasado, lo que hace es explorar, digamos, toda la narrativa de ese pueblo y toda la violencia que se vive en ese lugar a través de la subjetividad de varios personajes. Cada capítulo, en cada capítulo seguimos a un personaje concreto que tiene que ver con la historia de la bruja, con la historia del pueblo, con lo que ha pasado, ¿no? Con estos sucesos que han pasado. Y cada capítulo, además, lo estamos mirando desde la subjetividad de ese personaje en concreto, ¿no? Y de su relación con los otros y con las otras que tienen que ver en este suceso, ¿no? Y pues el libro tiene una cosa concreta bastante especial, que es que cada capítulo está escrito sin puntos y aparte, y prácticamente no tiene puntos. En general, las frases están separadas con comas, y entonces, pues son capítulos que se leen, que se tienen que leer de corrido, ¿no? No te permiten parar. Digamos que yo siento que es una narración que lo que busca es como asfixiarte. Y es eso, además, que no te permite parar. Tú estás en medio de esa narración que te genera una angustia terrible, ¿no? Porque te están contando, pues, violencias estructurales y violencias de todo tipo, ¿no? Y además, no te permite parar. No hay un párrafo que digas, vale, aquí paro, respiro y luego sigo, ¿no? Es como de hecho, yo entraba en un capítulo y prácticamente siempre me los he leído todos, menos uno creo que era más largo, me los he leído todos de una vez. O sea, yo entraba en el capítulo y tenía que terminar el capítulo. Porque la narración te lleva a eso. Y aparte de esto, ¿no? De este recurso narrativo de una narración sin apenas puntos, que te lleva hacia adelante, porque además es esta sensación de que hay algo que te está manejando, ¿no? Que es el lenguaje que te está llevando hacia adelante. Y siento que tiene también que ver con cómo ella describe la violencia estructural aquí, ¿no? Como esa violencia, digamos que es una rueda que no puede parar, ¿no? Que está tan imbuida en la estructura socioeconómica, social y cultural, ¿no? Que es una rueda que no para, ¿no? Y todos los personajes que aparecen aquí, bueno, la mayoría son víctimas de violencias y la mayoría también son... también ejercen diversas violencias, ¿no? Son parte de este entramado de violencia porque, como digo, es una violencia estructural. Es una violencia que pues tiene una base material, social, tiene una base cultural, social, etcétera, ¿no? Y están todas imbricadas, entonces es como una rueda que no para, que no para nunca. Y yo creo que esa es la sensación que también me imagino yo que la autora querría que tuviéramos a leer esta narración sin puntos que te lleva hacia adelante y que prácticamente la narración te maneja a ti, ¿no? Tú no, tú no, no, no manejas, no puedes parar, ¿no? Es como tienes que seguir adelante porque estás en una rueda y si paras la rueda te pierdes, ¿no? Y aparte otra cosa importante es que es una narración con mucha, mucha, mucha oralidad, con mucha, pues eso, jerga informal, bueno, mucho lenguaje, pues eso, dialecto de México, ¿no? O sea, como muchas palabras que igual aquí no entendemos que se entienden bien en el contexto y que bueno, pues también tenemos en la cabeza, ¿no? Pero hay como, pues eso, ¿no? Una escritura muy, 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 muy oral, muy local, vamos a decir, ¿no? Y bueno, lo que os digo, ¿no? A partir de este entramado de personajes que sufren y ejercen todas las violencias imaginables posibles, porque hay absolutamente de todo. Yo cuando estaba, digamos, poniendo en Storygraph, en la aplicación de Storygraph puedes poner trigger warnings y básicamente puse, o sea, los trigger warnings eran todo lo que había, todas las posibilidades están en este libro, o sea, todos los trigger warnings posibles de diferentes violencias aparecen aquí, ¿no? Entonces creo que ella también eso, lo que quería es meterte en una narración de cómo esta violencia estructural es omnipresente, no tiene fin, se reproduce sin fin, de diversas maneras, por diversos mecanismos además, porque se junta, hay mucha, mucha, mucha violencia hacia las mujeres, la mayoría es violencia hacia las mujeres, pero no solo, hay violencia de clase, brutal, hay, quiero decir, hay violencia racista, hay, bueno, de todo, hay de todo, ¿no? Entonces prácticamente están todos los ejes posibles de violencia aquí y no lo sé, ahí me ha gustado mucho cómo explora la subjetividad de cada personaje y cómo vamos viendo la narración y lo que sucede y cómo va avanzando la narración a partir de la subjetividad de cada personaje diferente, ¿no? Y de cómo están relacionados unos con otros, me ha parecido brillante la manera que tiene esta mujer de, bueno, para empezar, la manera de narrar los recursos que utiliza y cómo los utiliza muy bien a favor de la narración y del tema del libro, ¿no? La subjetividad, cómo explora la subjetividad de los personajes, cómo es capaz de meter eso, diversos temas, es decir, cómo es capaz de narrar la violencia, pero además no solo desde un solo eje, ¿no? O no solo una violencia concreta, sino la violencia en toda su expresión, de prácticamente todas las maneras posibles que tiene de expresarse y de suceder y además cómo pone el foco en que es una violencia estructural, ¿no? Que tiene causas estructurales y que por ello se sigue reproduciendo, ¿no? Que no es una cosa que se pueda parar muy fácilmente, ¿no? Porque para ello había que cambiar muchas estructuras. Bueno, los personajes femeninos sufren un montón de violencias diferentes, los personajes masculinos... Es que me parece muy interesante cómo describe la subjetividad de estos diferentes personajes masculinos que aparecen, como describe la presión de grupo para encajar en la masculinidad hegemónica y cómo esa presión lleva a tener que demostrar tu masculinidad constantemente y eso lleva a que ejerzas violencia contra ti mismo, o sea, contra los demás, contra personas en las que supuestamente quieres, digamos, ¿no? E incluso contra ti mismo. O sea, me ha parecido brutal cómo describe la entrada en la masculinidad hegemónica como algo muy violento y cómo el mantenerse ahí es algo también violento. Yo tenía una profesora de antropología del género que, bueno, nos decía, ¿no? Que prácticamente todas las sociedades que se han podido estudiar, ¿no? Los ritos de entrada a la masculinidad siempre eran muy violentos contra la persona misma. O sea, tú digamos que se entran en la masculinidad hegemónica a través de la violencia. O sea, el grupo te permite, te da la masculinidad hegemónica, no sé cómo explicarlo, ¿no? A través de rituales violentos. Con rituales me refiero a rituales culturales o sociales de cualquier cultura. O sea, cómo para entrar en la masculinidad, pues eso, ¿no? El grupo te permite entrar ahí a partir de que tú ejerzas violencia, pues eso. A veces contra las demás, las demás suele ser o contra ti mismo o ambas cosas, ¿no? Y cómo el permanecer en esa masculinidad lo que conlleva es que tú tengas que estar constantemente demostrando que no perteneces a lo femenino, ¿no? O sea, que digamos que la masculinidad se presenta como un no ser una mujer, ¿no? O no ser femenino o no tener nada que ver con lo femenino. Entonces, para rechazar todo eso, para rechazar todo eso, entra en juego la violencia, ¿no? De diversas maneras. No sé. Me ha gustado mucho además eso porque es un libro como que incluso dentro de esta narración tan violenta y que te ahoga tanto, sorprende porque incluso hasta el último momento, de repente, lo que pensabas que era una cosa, al final tiene otros matices. No sé cómo explicar esto sin hacer ningún tipo de spoiler, pero me parece muy brillante cómo de verdad la autora consigue explorar aquí una variedad de violencias estructurales que tienen raíces normalmente bastante parecidas, pero que divergen a veces en la manera en que se ejercen o en las causas o en el destinatario de esa violencia. No sé cómo explicarlo, ¿no? Y no lo sé. Me ha parecido brillante. Me ha parecido brillante de verdad esta novela. Y no sé. Me ha parecido brillante cómo la autora consigue explorar o narrar diferentes violencias que tienen causas parecidas o comunes o raíces comunes, pero que se expresan de maneras diferentes, ¿no? Hacia cierto tipo de sujetos concretos. Depende del tipo de sujetos se expresan de una manera diferente, ¿no? Y me ha parecido muy interesante porque creo que no se deja nada en el tintero, lo cual es eso, muy interesante. Otra cosa que también me parece brillante es como, bueno, como toda la narración es a partir del asesinato de la bruja, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo, porque, bueno, los personajes, es como que, claro, a la bruja la dotan de poderes sobrenaturales, ¿no? Me refiero al relato cultural, ¿no? La dota de poderes sobrenaturales y, bueno, es que la bruja ha hecho esto. La bruja que, bueno, pues que, claro, como se relaciona con Satán y no sé qué, ¿no? Y hay toda una narrativa que está por debajo de la historia, ¿no? Que relaciona la violencia con hechos sobrenaturales, ¿no? Con algo fantástico, con mitos y leyendas, con eso, con la bruja en sí misma, ¿no? Con la bruja, con la figura de la bruja como algo que tiene poderes sobrenaturales y es lo que provoca la violencia, ¿no? Y ese relato está por debajo, ¿no? Los personajes tienen este relato como integrado, pero en realidad lo que causa la violencia es social, no es sobrenatural, ¿no? Y entonces están muy bien imbricadas estas dos partes, ¿no? De el relato sobrenatural de las causas de la violencia como si fueran externas a todo, ¿no? Es como la bruja que está ahí haciendo cosas, ¿no? O esta leyenda del no sé qué bicho que hace no sé qué, ¿no? Pero que en realidad la violencia no viene de la nada, ¿no? No viene de algo lejano a nosotros, ¿no? Sino que viene de la sociedad misma, viene de la gente de tu alrededor, viene de la estructura social, viene de tu capacidad material, tu capacidad vital para moverte en el mundo, viene de eso, de las estructuras, bueno, me entendéis, ¿no? Viene de estructuras culturales, el machismo, la LGTB-fobia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es que me ha gustado muchísimo, es que no sé. Me ha gustado muchísimo y nada, pues ya soy fan de esta persona, de Fernanda Milchor. La verdad es que ahora me apetece leerme más libros suyos, a ver qué tal, también para ver si este tipo de narración es algo que ella usa habitualmente o es un recurso específicamente utilizado en esta novela o en, bueno, en algo parecido, en el que quiera ahondar en la violencia, ¿no? Entonces, muy guay. Una cosa interesante es que Netflix está adaptando el libro a película. No sé cómo van a hacerlo porque realmente es difícil traspasar esa oralidad y esta narración que te ahoga en una película. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero bueno, estoy expectante a ver cuándo sale porque, bueno, la verdad es que ojalá lo hagan bien. Y nada, por último, solo decir que me ha recordado un poco a este libro, Chicas muertas de Selva Almada, no sé si lo he dicho, Fernanda Milchor es mexicana y Selva Almada es argentina, ¿no? Me ha recordado en el sentido de que son dos libros que generan muchísima angustia. En los dos libros se habla de violencia, creo que este lo hace de una forma mucho más magistral. Este es otro tipo de libro, pero me ha recordado mucho la sensación, esa sensación de desasosiego y de angustia y de no poder salir de esa violencia que no para, que no tiene fin, que es una rueda que no para. En este libro, Selva Almada, bueno, digamos que lo que hace es como investigar unos feminicidios que tuvieron lugar cuando ella era adolescente y a partir de ahí empieza a sacar a la luz un montón de feminicidios y un montón de historias y es todo el rato como muy asfixiante porque es como que no para, o sea, es que no hay salida, no ves una esperanza en ningún lado porque todas las historias son terribles y bueno. Y no sé, lo he relacionado mentalmente, me ha recordado esa sensación de angustia. Este es un libro más periodístico, no tiene la misma fuerza estilística que tiene este. También me parece un libro interesante. Y no sé, lo quería traer aquí porque, bueno, pues si os ha interesado este libro podéis leer este y viceversa, ¿no? Que, bueno, pues ambos libros tratan la violencia y lo hacen de forma diferente pero la sensación es parecida, ¿no? Y bueno, pues básicamente era esto. Quería soltar un poco todo lo que esta novela me ha generado, ¿no? Y también poder hablarlo aquí, ¿no? Que me contéis si la habéis leído, qué os ha parecido, qué os han parecido los recursos que utiliza. Si conocéis más novelas que utilicen este tipo de recursos para hablar de esta violencia estructural, etc. Y si habéis leído otros libros de Fernanda Belchor, pues qué libro me recomendaríais para continuar. Porque, no sé, me apetece seguir leyéndola y seguir descubriendo a esta autora y los recursos que utiliza para hablar de los temas que habla, ¿no? Y nada, pues eso es todo lo que os quería contar. Nos vemos el domingo que viene aquí otra vez. Espero que tengáis muy buena semana. Os mando un besazo enorme. ¡Mua!